En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado de la Unión Soviética llamado Vasily se dirige en tren hacia Stalingrado para ayudar en la defensa de la ciudad contra los invasores alemanes. En el tren viajan cientos de soldados soviéticos, pero también algunos civiles, entre los que está una bonita mujer llamada Tania, a la cual Vasily no se atreve a hablar. Al llegar a Stalingrado, los soldados se suben a los botes para cruzar el río que divide la ciudad, pero los aviones alemanes aprovechan para disparar y bombardear los barcos, ocasionando muchas bajas. Vasily ve cómo algunos de sus compañeros intentan huir nadando, solo para ser fusilados por sus propios oficiales por cobardes. Al llegar a la costa, los soldados soviéticos reciben rifles y se les ordena avanzar de manera suicida contra los alemanes, que tenían el control de una parte de la ciudad. La mayoría de los soldados son abatidos, pero Vasily sobrevive tirándose al suelo y fingiendo estar muerto. Pronto todo se llena de cuerpos y de repente un auto intenta cruzar la zona, pero un tanque le dispara y lo hace volcar. Del auto sale el comisario Danilov, que rápidamente corre a esconderse en una fuente repleta de cadáveres. Los soldados alemanes se acercan al lugar y disparan a los cuerpos, para asegurarse que no haya supervivientes, pero Danilov se salva. Cuando se van, el comisario se arrastra y toma un rifle del suelo, con el que intenta disparar al soldado que quedó de guardia. En ese momento vemos que Vasily también está en la fuente y se acerca a Danilov para ayudarlo. Danilov le da el rifle, ya que Vasily es un tirador experto y le pide que se encargue de matar al alemán, pero que espere a que haya una explosión para que no los escuchen. De pronto un auto llega con más soldados y Vasily se coloca tras un agujero en la pared esperando el momento oportuno para disparar. En cuanto se oye una explosión, el hombre comienza a dispararles uno a uno, acabando con todo sin que los demás lo noten. Los dos consiguen volver a la base y varios días después, Nikita Khrushchev llega a Stalingrado para liderar la defensa de la ciudad. El hombre menciona a sus subordinados que Stalingrado lleva el nombre de líder Stalin y es más un símbolo que una ciudad, por lo que no pueden permitirse perderla. Nikita grita a los soldados, exigiendo ideas sobre cómo subir la moral del resto del ejército, pero la mayoría sugieren ideas inservibles. Entonces, Danilov aprovecha y propone algo diferente. En vez de castigar a los soldados, él sugiere motivarlos dándoles esperanzas, creando a un héroe soviético que los inspire a luchar y proteger la patria. Nikita lo escucha con atención y él le cuenta la gran hazaña de Vasily en la fuente. Por su genial idea, Danilov es ascendido a teniente mayor y la cara de Vasily aparece en todos los periódicos soviéticos, mostrándolo como un héroe nacional por su hazaña. Además, Vasily también es ascendido, en su caso a la división de francotiradores, y los dos se ponen muy contentos por lo que han conseguido. Un día, durante una de sus misiones, Vasily se encuentra con un niño llamado Sacha, el cual lo admira mucho y lo invita a su casa. Al llegar, la madre del niño, la señora Filipov, le agradece por todo lo que ha hecho por la patria y le prepara algo para cenar. Poco después llega el teniente Danilov, que trae con el cientos de cartas de los admiradores de Vasily de todo el país. Mientras contesta las cartas, alguien toca la puerta. Es Tania, la chica que Vasily había visto en el tren, pero no se atrevió a hablar. Tania reconoce a Vasily por su foto en el periódico, y les comenta que ella se ha convertido en soldado raso para defender la ciudad. Luego de conversar un rato, Danilov nota que la mujer sabe hablar alemán y quiere reclutarla porque necesitan más soldados que puedan comunicarse con alemanes. Tania prefiere quedarse a luchar, diciendo que la milicia local la necesita, pero Danilov la convence cuando menciona que podría ser de mucha más ayuda si se une a ellos. Mientras tanto, el ejército alemán sufre las bajas que Vasily y su equipo de francotiradores se están causando entre sus filas, por lo que convocan al mayor alemán Erwin Koenig, un tirador muy reconocido, para que se encargue de matar a Vasily. Koenig comenta que tiene el plan perfecto, con el que hará caer a Vasily en su trampa. Al día siguiente, el equipo de francotiradores despierta a Vasily porque hay problemas en el sector de almacenes. Cuando llegan al lugar, Vasily dispara a una silueta en una ventana y un casco cae al suelo. Creyendo que han abatido al francotirador enemigo, el hombre y su compañera Ludmila se dirigen al lugar para investigar. Los dos consiguen entrar y corren hasta la ventana, en donde descubren que la silueta a la que habían disparado no era más que un maniquí actuando de cebo. Es evidente que ellos cayeron en una trampa y piensan en cómo harán para escapar, pero en ese momento varios aviones vuelan sobre ellos y comienzan a bombardear la zona. La chica huye muy asustada, dándole a Koenig la oportunidad perfecta para matarla. Y Vasily aprovecha la distracción y el humo para conseguir escapar con vida. Tiempo después, el Ejército Rojo se entera que los alemanes trajeron al hábil francotirador Koenig a la batalla. Entonces, Vasily conoce a Koulykov, que fue un alumno de Koenig y conoce muy bien al enemigo, y los dos deciden unirse para matar al francotirador alemán. Luego de conocer a Koulykov, Vasily se cruza con Tania, la cual le desea suerte, y pronto el hombre se despide para asistir a una fiesta en su honor. Nikita lo recibe y juntos caminan entre los periodistas, contestando preguntas y dando un espectáculo muy motivador para todos los soviéticos. Tiempo después, Vasily, junto al ayudante Koulykov y otro francotirador llamado Volodya, entran a un edificio en donde podrían encontrar a Koenig. Ellos se mueven por el lugar, y pronto ven otro cuerpo puesto de cebo, por lo que saben que Koenig podría estar cerca. Al rato, Koulykov ve a un soldado alemán reparando un cable de comunicaciones y le dispara para sabotearlos. En ese momento, Volodya se aleja del grupo para buscar la comida que habían dejado atrás, pero es capturado por los alemanes. Koenig lo interroga, intentando hacer que delate el escondite de Vasily, pero a Volodya no se le escapa una palabra, por lo que ellos lo disfrazan de reparador y lo mandan a arreglar el cable. Sin saber que es Volodya, Koulykov le dispara en la cabeza, revelando su ubicación. El hombre también prepara su trampa, utilizando un casco como cebo, pero Koenig es inteligente y no le dispara, por lo que ellos piensan que están solos. Entonces, Vasily y Koulykov deciden reposicionarse, pero cuando saltan por una sección rota del edificio, Koenig aprovecha su oportunidad y dispara a Koulykov, asesinándolo en el aire, mientras Vasily logra ponerse a cubierto. De vuelta en la base, Nikita le recrimina a Danilov que Vasily está tardando demasiado en asesinar a Koenig y le dice que no les queda mucho tiempo. Al terminar, el teniente va con Tania y le lleva un pescado que robó de la cocina como regalo, pero ella no está de humor y pide ser transferida. Más tarde, Vasily se reúne con Danilov muy preocupado. El hombre le comenta sobre el tiro de Koenig y le dice que no cree poder matarlo. Danilov intenta calmarlo, asegurándole que están consiguiendo más información, por lo que la próxima vez Vasily estará a un paso por delante de él. Sin embargo, el hombre le pide un favor, diciéndole a Vasily que hable con Tania para que no se vaya. Vasily se reúne con la mujer y Tania le explica que pidió el traslado porque se enteró que sus padres han sido ejecutados por los alemanes y quiere ir a vengarlos. El hombre le entiende y le da a Tania el rifle de Koulykov para que pueda defenderse. Por desgracia, Koenig conoció a Sacha y a pesar de admirar a Vasily, el joven le reveló todo lo que sabía sobre él a cambio de un poco de comida. Al día siguiente, Vasily va a buscar a Koenig a un edificio, pero el hombre ya lo estaba esperando. Cuando Koenig los ve, dispara rápidamente al compañero de Vasily, mientras Vasily se pone a cubierto detrás de una estufa. Por desgracia, su rifle había caído más adelante, por lo que arma una especie de gancho con su navaja y una cuerda para intentar alcanzarlo, mientras su compañero herido vuelve a la base por ayuda. Cuando logra engancharlo, Vasily tira de la cuerda y lo arrastra, pero Koenig corta la soga de un disparo. En ese momento, unos aviones bombardean una zona cercana, lo que hace que los vidrios del techo se rompan y caigan frente a Vasily, permitiéndoles verse entre ellos. En la base, Danilov intenta convencer a Tania para que no luche, cuando el compañero de Vasily los interrumpe y les cuenta lo sucedido. Tania corre al edificio para ayudarlo, y al llegar Vasily le pide que se quede escondida ya que tiene una idea. El hombre le revela la ubicación de Koenig, y le pide a Tania que tome un pedazo de cristal y lo gire, para que la luz se refleje en él y sigue a Koenig. Cuando lo hace, Vasily se mueve y toma su rifle, con el que dispara e impacta al francotirador en la mano. Al volver a la base, los dos celebran estar vivos un día más y pasan la noche juntos. A la mañana siguiente Vasily va con Danilov y le pide que deje de escribir sobre él, ya que no quiere seguir cargando con el peso de ser un héroe. Sin embargo, el teniente le dice que ahora lo necesitan más que nunca, y entonces trae a Sasha, que había conseguido información sobre Koenig. Viendo la ilusión del chico, Vasily no puede abandonar, por lo que deja que Sasha lo guíe hasta donde Koenig estaría esperando. Al llegar, Vasily ve que el suelo está lleno de cuerpos y se esconde entre ellos a esperar que Koenig aparezca, pero pasa mucho tiempo esperando y se queda dormido. Cuando Koenig lo ve, el hombre se sorprende y está a punto de dispararle, pero de pronto aparece un soldado y comienza a saquear los cuerpos, incluido a Vasily. El ejército alemán captura al saqueador y descubren que había robado los documentos de Vasily, lo que les hace pensar que el hombre está muerto. El general le dice a Koenig que ya cumplió su misión y lo obliga a volver a Alemania. Sin embargo, Koenig sospecha que Vasily aún puede estar vivo, por lo que pronto se reúne con Sasha y le cuenta cuál será su próxima ubicación, para que el joven se lo diga a los soviéticos y así tenderles una trampa. En la base, Nikita se entera de la supuesta muerte de Vasily y se enoja con Danilov. El hombre le pide que haga su magia y escriba sobre la heroica muerte de Vasily para intentar que los soldados no se desmoralicen tanto por su muerte. Cuando Danilov se pone a escribir el artículo, Vasily aparece en la base y explica lo que sucedió. El hombre pregunta por Tania y entonces Sasha revela que la chica quería vengarse de Koenig, por lo que fue a buscarlo a la estación en donde Koenig dijo que estaría. Vasily y Danilov corren al lugar para salvarla y cuando la encuentran, Vasily y Tania se besan, mientras Danilov los ve de lejos y se pone muy celoso. Es por esto que al volver a la base, el hombre decide escribir otra nota, mintiéndole al mundo y diciendo que Vasily no es un héroe, sino que se convirtió en un traidor a la patria. Koenig, que los había visto en la estación, se da cuenta que era Sasha quien estaba pasando la información, por lo que rápidamente captura al joven y lo cuelga en medio de la plaza. Tania se horroriza al ver esto y solo quiere matarlo, pero Vasily la tranquiliza diciendo que es una trampa. Al rato, Tania va con Danilov y le pide un favor. Los dos van a la casa de la señora Filipov para ayudarla a escapar de la ciudad, pero ella no quiere irse sin su hijo Sasha. Para protegerla, Danilov le miente y le dice que Sasha los traicionó y se unió a los alemanes, por lo que sin más opción Filipov acepta escapar con ellos. De camino al barco, una bomba explota muy cerca, hiriendo a Tania de gravedad. Danilov piensa que está muerta, pero la señora Filipov ruega a los médicos para que suban a Tania al barco también. Mientras tanto, Vasily está en el campo intentando matar a Koenig cuando Danilov aparece. El hombre le cuenta que Tania está muerta y dice que ya no tiene motivos para seguir viviendo. Para compensar todas las mentiras que Danilov contó sobre Vasily, el hombre decide sacrificarse y saca la cabeza fuera para que Koenig le dispare y revele su ubicación. Koenig piensa que ha matado a Vasily, por lo que el hombre sale de su escondite y va a revisar el cuerpo, pero Vasily lo estaba esperando. El joven le apunta con su rifle y Koenig se da cuenta y se quita el sombrero, aceptando su destino. Luego de matarlo, Vasily le quita su rifle y lo deja junto a Danilov. Dos meses después, los alemanes se rinden y el Ejército Rojo celebra su victoria. Vasily recibe una carta de Tania, diciendo que está viva y reposando en un hospital de la ciudad, por lo que el hombre va a verla y la pareja logra reunirse nuevamente. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.